que onda bandera como anda amigos de la 100.3 la comadre me encuentro desde el parque de la concordia ubicado en oriente 4 sur 23 porque el parque de la concordia pues porque a mis espaldas se encuentra pues la iglesia de la concordia esta famosa iglesia donde cada diciembre pues se llena de peregrinos pues para festejar a la virgen de guadalupe o la virgen de juquila pero bueno acompañen a ver este parque que pues ya es moderno en la ciudad de Orizaba lo acaban de remodelar y pues tiene cosas icónicas para ti y para toda la familia porque como podemos ver obviamente pues empieza desde esta fachada en piedra donde pues podemos ver que pues le da otro toque a lo que es el parque algo moderno algo lindo esto ubicado te repito oriente 4 entre esquinas sur 23 en el sur de Orizaba Veracruz pero acompáñenos a ver para que tú te animes a venir con la familia porque aparte traigo el comalindro oficial de la comadre aquí se encuentra también no vengo solo mi amigo Dani Gómez ay Jesús pues también vamos a estar recorriendo el parque para ver todo lo nuevo que le han puesto tiene poquito que lo remodelaron y lo aperturaron nuevamente para las personas y por ahí creo que hay un parque para los perritos, nuevos juegos infantiles y la verdad es que modificaron la fachada de uno de los edificios que están muy cerquita y quedó padrísimo, así que vamos a verlo si vamos a verlo oye Dani ¿tú con quién vendrías? obviamente con la familia, pues un ligue, la amante, la suegra ¿qué pasó chucrín si no tengo novia como amante? bueno con el ligue con el ligue todo mejor ¿no? eso porque muy tranquilo también hay que tener en cuenta que hay restaurantes y cafés muy cerquita donde se puede pasar un rato muy agradable ¿no? con la pareja, con los amigos, como mencionas pero yo creo que vendría aquí con mi familia sí, con la familia está muy tranquilo, muy tranquilo para los niños, chiquitos, está perfecto yo vendría con unos amigos porque pues luego sí me gusta como que relajarme y tener una platicadita al aire libre pero por lo mientras, acompáñennos al parque de la Concordia y bueno, pues vamos a recorrer este bonito parque donde podemos ver pues que las personas vienen a disfrutar y a tomar un liguevo descanso hola amiga ¿cómo estás? hola, hola, hola bien, bien, gracias oye, vienes a tomar un descanso al parque de la Concordia ¿verdad? sí, un ratito si vienes a hacer ejercicio bebé de hecho sí, vengo del gimnasio y vengo a recoger a mi niño que viene aquí en el kinder entonces, a echar un break ah sí, un break ¿cómo ves el calorcito? ¿cómo ves? pues obviamente el parque pues ya remodelado la verdad, el calorcito está muy rico muy, muy bueno y el parque la verdad es tan increíblemente dejaron muy bonita las instalaciones bueno, al menos yo que vengo casi todos los días aquí para los juegos de los niños están increíbles sí, porque aparte cuando salen de la escuela obviamente puedes tomarte unos minutos pues para que el chaparrito se distraiga ya pues de todo la escuela ahí a los juegos que más para llevamos a ir ¿verdad? sí, ahí es donde más hago estancia por un ratito entonces sí pero sí, la verdad dejaron muy bonito el parque está muy cómodo, muy rico todo ok, mira, te vamos a hacer un obsequio el comalindro oficial de la comadre para que tú escuches en tu radio el 100.3 sí, muchas gracias gracias, ¿cómo te llamas por cierto? Diana Salas saludos para la comadre podemos ver que el área de las mascotas pues obviamente está pues ya moderno para que también al peludo del hogar lo puedas consentir vemos una amiga que aquí está con su peludito vamos a ver qué le parece pues ya el área para perros hola amiga, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Ami Ami, ¿cómo estás? ¿cómo se llama el peludito? Nala Nala, es peludita oye, ¿cómo ves? obviamente que ya hay un área para mascotas en este parque está muy bien, de hecho pues no había pues para que se pudieran divertir un poco los parques normalmente son abiertos entonces no hay mucha seguridad para ellos exactamente, no hay mucha seguridad para ellos o aparte pues si lo sueltas los parques en la ciudad de Orizaba pues tienen las vías alternas sobre pues la calle y aquí vemos una área obviamente para las mascotas pues enjaulada donde pues puedes venir a disfrutar tú a lo mejor con un amigo, la familia y pues tu peludito puede estar pues obviamente más seguro jugando un rato, ¿verdad? sí, así es oye, ¿y cada cuánto sacas a pasear a tu mascota? ah, pues ahorita apenas la adoptamos entonces son sus primeras paseos ah, mírala como una semana de semana bueno, sí ah, qué padre, qué padre perfecto, y ya se viene a divertir obviamente a la Concordia mira, te regalamos el comalindro oficial, ¿va? muchas gracias 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 así es, ya un parque moderno donde pues obviamente podemos ver el área para juegos, Dani ¿qué te parece? la verdad que un padre, yo la verdad que no tengo perritos pero... sí, tengo un perrito que se llama Toño que obviamente, mira vivo en unas zonas rurales voy a contar rapidísimo de lo que pues vemos del parque no puede estar limpio sí, el 3B se oíco a Tecamalucan obviamente aquí está el reglamento sí, un reglamento dice, reglamento del parque para perros portar correa y estar acompañados de su dueño portar con cartilla de vacunación propietario de la mascota de vea que son los perros hay que recoger obviamente pues las heces de los perritos no hay que dejarlo hay que traer una bolsita y obviamente aquí cerca hay basureros para que obviamente podamos depositar ya lo último nada más mención es que en el caso de que hubiera un accidente con algún perro que mordía a alguien debe presentar la cartilla de vacunación y cubrir los datos de hospitalización del afectado digo, lo lógico, ¿no? lo normal pero no hay problemas con la carrera municipal o... sí, y esperemos que no pase pero bueno, te sigo platicando de Toño es imposible tenerlo limpio junto de la casa, tu pobre casa tenemos que vacas que chivos y obviamente los perritos cuando se sale de la casa va se revueca entonces Toñito siempre anda en modo hippie por así decirlo sin ofender sin ofender aquí lo que tengo junto oye, pero mira vamos a... ahora ya que vimos el área de las mascotas esta área moderna para los pequeñitos, Dani ¿cómo ves? para pues traer a tus sobrinos tus primos pues tus pequeñitos o tú que te gustan las mamás luchonas pues traer a la bendición no, la verdad es que está muy buenísimo la verdad es que está para... todos están padrísimos todavía pusieron como algún tipo de passion para que se llegan a caer la verdad es que está muy bonito muy bonito incluso también utilizaron el mismo diseño de alfombrado para las máquinas de oficio entonces hasta tú que te encanta el gimnasio sí, sí, se ve, se ve la verdad es que está muy padre sí, les puedes traer su huevito chopecha sí pero mira vemos que pueden es una área como tú dices alfombrada, Dani colchonadita alcolchonadita donde puedes venir a disfrutar con la pareja en familia y también con el cuidado pues de los pequeños en este parque pues ya moderno de la Concordia vamos a platicar con el compadre a ver si se puede hola compadre ¿cómo está? muy buen día ¿qué pasó? buenos días ¿viene cuidando a los nietos? pues no, no queda de otra pero verdad que dicen que un nieto se le agarra más amor que al propio hijo ¿verdad? sí, ese mismo ¿cuántos nietecitos tiene? tengo tres ah, mire ¿y cómo ve el parque y esta área de juegos para niños? está muy bien quedó sensacional sí, quedó sensacional donde uno se puede venir a desestresar y obviamente los chaparritos también pues que están en el hogar pueden venir ¿verdad? sí, porque en la casa se estresa mucho en la casa se estresa mucho y aquí se distraen un poco y ya este pues se desvagan un poquito ellos también que es un lugar seguro ¿no? está colchonadito está la vista de los niños le dije a un muchacho que andaba con unos perros aquí y le digo oye aquí andan los niños jugando no se vale que tengan los perros también porque tienen su propia área ándale pero en vez de meterlos ahí a su jaula andan que los perros andan aquí brincando y aquí andan los niños eso obviamente se entiende pero pues quedó hermosísimo ¿verdad? mire déjeme obsequiarle como al indro oficial de la 100.3 la comadre para que nos escuche a través de su radio ok muchas gracias muchas gracias que tengan buen día igualmente disfrútenlo disfruten el parque pero bueno podemos ver Dani que pues obviamente la gente está satisfecha con esta área obviamente también pues para los pequeñitos y venir a disfrutar el kiosco también se ve cómodo con sombrita pues para venir a platicar con los amigos para venir a reunir aquí al pollito le quedaría de maravilla venir con mi amigo Eduardo porque ellos pues tocan guitarra y aquí se ponen a cantar sí se ponen su sombrerito botitas y pues debajo del sombrero vive un hombre ranchero hola comadre ¿cómo está? hola buenas tardes ¿de dónde nos visita? de Río Blanco ¿y cómo ve el parque ya remodelado de la Concordia? está muy bonito está muy bonito puede venir usted con la familia aquí los chaparritos igual pues si tiene mascotas los puede traer y para hacer ejercicio ¿verdad? pero ahora sí se antoja hacer ejercicio ahorita hacemos ejercicio comadre pero le voy a dar su comalindro para que lo llenemos de agua gracias escucharla 100.3 la comadre gracias muchas gracias usted buen día ahora sí Dani vamos a ver ah sí cuéntanos aquí se lo equivoco en Titequiel Parque es una casa hogar entonces la fachada antes era como un poco más acentuada pero ahorita con esa renovación que le hicieron al parque no se olvidaron de la fachada como platos como platos de porcelana con un dibujo a mano como que resaltar más esa imagen de todos los pachados mira que bonito la fachada o sea y podemos disfrutar de un rico café allá vemos las mesas sí aquí en el área hay cafecito restaurancitos pues a lo mejor pedir para llevar y venir a disfrutar de aquí el parque pero pues mira esta área pues para los chicos los jóvenes las personas a mí que me encanta el ejercicio puedo venir a hacer ejercicio que también vemos una área alfombrada y pues bueno para hacer abdominales que brazo que bíceps que tríceps también podemos venir entonces ¿dónde nos ubicamos? mi querido Dani estamos en el parque de la Concordia que es Sol 23 Oriente 4 así que aquí los esperamos vamos a estar regalando todavía comalindros oficiales por ahí camarita échame uno porque vamos a seguir regalando los comalindros oficiales aquí en el parque de la Concordia miren aquí tenemos vamos a platicar a ver si se puede con la comadre hola comadre ¿cómo está? muy buen día buenos días ¿cómo están? bien gracias a Dios ¿cómo se llama? soy la maestra Hilda Pulido ah maestra muy buen día ¿cómo ve el parque? ¿cómo quedó? padrísimo ¿verdad? ah sí es lo que estaba yo observando los juegos infantiles todo lo que es el área para las mascotas me parece y eso pues ya actualmente pues es lo que también se da prioridad a los animalitos sí obviamente bien a las mascotas y miren precioso el espacio para los niños porque luego están donde los llevamos y aquí es una buena opción felicitar una imagen nueva sí 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 inclusive también aquí al kiosco el kiosco está limpio está agradable pueden traer algún grupo musical o algo y pasar una tarde muy a todo hogar sí hasta vení con el ligue la pareja usted casada soltera estoy casada pero mi esposo está enfermo entonces algún día tendré que salir aquí también a distraerme un ratito como ahorita que venía yo aquí caminando precisamente observando esto sí que puede disfrutar de la sombra puede disfrutar a lo mejor con una amiga ¿tiene usted hijos? sí ya también son adolescentes digo estos son maestros los pasanos y mire permítenos regalarnos el comalindro oficial de la comadre para que usted escuche en su radio el 100.3 ah perfecto a qué horas lo van a a pasar la comadre orizaba así nos busca en facebook órale muchas gracias chicos qué bueno que hacen esta labor de estar promoviendo estos espacios tanto naturales recreativos culturales sí muchas más gracias maestra que tenga usted un buen día y pues bueno como dice mi querido Dani el parque me gustó como para venir contigo tomado de la mano no digo para venir a platicar no grabar no grabar videos si pero bueno Dani despídete bueno muchísimas gracias por seguir con mis padres no se olviden que vamos a estar teniendo muchos videos por las redes sociales y vamos a seguir pasándola padrísimo sí padre muchísimas gracias yo soy tu amigo Ángel Jazmín Chuclos y gracias atrás de cámaras pues a Carlita Cerda el pollito buenas chau 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 Gracias.